Estamos con Ara Cladera de Solidaires hoy en el Encuentro Internacional del Sindicalismo Alternativo aquí en Barcelona. ¿Cómo me podrías explicar qué es Solidaires? Bueno, Solidaires es una unión sindical que reúne todos los sindicatos sud, sindicatos unitarios y democráticos de los diferentes sectores. Es una unión interprofesional que ya tiene casi... tenemos unos 10 años, mismo si los diferentes sindicatos ya tienen unos 20. Bueno, es una unión sindical que hoy tenemos más o menos 100.000 afiliados y afiliadas, tanto en el sector público como privado. Principalmente público, porque históricamente los sindicatos se formaron más en el sector público, pero hace unos 5 o 6 años empezamos el trabajo en el sector privado. Bueno, lo que tratamos es una propuesta de un sindicalismo que obviamente defendemos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en su cotidiano, pero con una propuesta de transformación social, porque entendemos que sin una transformación social real no vamos a poder llegar realmente a condiciones de trabajo y de redistribución de riqueza. ¿Cómo ves la situación sociolaboral en Francia desde vuestra experiencia? Bueno, Francia, el gobierno francés se inscribe perfectamente en la política general de Europa y más allá de Europa, del propio mundo, mundo de este capitalismo globalizado, en el cual estamos en un periodo sumamente grave de un retroceso muy cruel de todo lo que se había conseguido a nivel de derechos sociales, de los trabajadores y de los trabajadores, fruto de luchas muy largas, de varias décadas de lucha. Estamos en un retroceso global de todos los derechos. Y por eso es muy importante esta reunión de la red europea, de los sindicatos alternativos y de base, porque tenemos una responsabilidad muy importante, justamente en este periodo de crisis. ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea desde el punto de vista de los trabajadores? Mira, yo pienso que el punto de la Unión Europea sí, Unión Europea no, o euro sí o euro no, es un falso debate. El punto no es si nosotros, nosotras, trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer pagos en euros, o en pesetas, o en francos, o en, no sé, o en granos de arroz. El punto es que lo que recibamos, que sea en cualquier moneda, nos dé suficientemente para vivir decentemente y que podamos vivir decentemente en nuestro salario. Y más allá de nuestro salario, ir hacia un control por los trabajadores y trabajadoras de los medios de producción. O sea que, me parece que el tema no es Unión Europea o no Unión Europea. Tenemos que salir de ese esquema. ¿Cuánta representación tenemos, tenéis en Francia, delegados y gente en las empresas? Bueno, como te decías, hay más o menos 100.000 afiliados y afiliadas. Estamos presentes en todos los sectores, realmente de industria, de, bueno, el sector público, en educación, en la salud, en los correos, en el ferrocarril. Bueno, no sé si decir público, porque hoy el ferrocarril está más privatizado que otra cosa, pero el sector de los transportes, de la industria, de, y me debo estar olvidando de otro montón.